Mujer... Ya pues, Charito, apúrate con el desayuno que hace su hambre. ¿Qué te pasa, pesuñelto? Si tienes hambre, tú prepárate el desayuno. Muy bien dicho, reina. Ya no seas sobón, que no me olvido lo que le ha hecho mi marido. Gracias, pero puedo defenderme sola. Bueno, bueno. Y, hermano, ¿en qué estás chambeando? Ah, estoy cachueleando. ¿Tú qué te metes, metiche? Parece que mi mamá amaneció de mal humor. Charito, en serio me encantaría ayudarte. Pero me hice las uñas hace un rato y se me complica. No te preocupes, Téreo. Caramba, don Gil, ¿y esa alegría? Debe ser la primavera, ¿no? Pero si estamos en pleno invierno. ¿Invierno? Debe ser un error del clima. No oyen trinar a las golondrinas y el sol que entra por la ventana. Yo no veo nada. Yo tampoco. Don Gil, mejor tome su desayuno. Ah, gracias, Charito. Hoy día creo que comeré doble porción. Oye, don Gil, ¿se siente bien? Mejor que nunca. Familia, es momento que todos lo sepan. Mi papito está enamorado. Enamorado, qué buen chiste. Lo que dice la bebé es verdad. Estoy enamorado de la mujer más bella que existe. Mi corazón late por ella. Y lo mejor es, es que soy correspondido. Charito, ¿puedes ponerme un poquito más de cafecito que está aguadito? Sí, claro que sí. Ya, 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 ya. El vejete está desvariando, ¿ah? Don Gil. ¿Y se puede saber quién es la susodicha? Claro que sí. Rebeca. La mamá de la Viviana. La novia del platanazo. ¿Qué? Lo perdimos. ¿La mamá de Viviana? Por favor, don Gil, si podría ser su nieta. Más respeto con los sentimientos de mi papito. Don Gil, escúcheme, ¿estás seguro que a ella le corresponde? A las pruebas, me remito. Paso a leer. Bueno, bueno, quita, quita. Escuchen con atención. Dice así. A mi fino y elegante caballero. Los sentimientos que usted ha despertado en mí son difíciles de explicar. Nunca antes había sentido algo igual. Usted me perturba. Me enloquece. Me hace sentir mujer. Su fogosa mirada desnuda cada parte de mi cerro. Calentona resultó la tía. ¿De verdad eso dice? Y no solo eso, hay más. Me encuentro atrapada en un camino en donde usted es la única salida. Suya hasta la muerte. Rebeca. ¿Qué opinas de todo esto, don Alejo? Ah, yo... Yo prefiero no opinar. Caramba, don Gil, después de una carta así, yo que a usted le aplico con furia. ¡Por Dios! El alma de mi mamita está rondando por la casa. Más respeto. ¿Qué es aplicar con furia? No gira. Aplicar con furia quiere decir... ¡Eso es aplicar con furia! ¡Me gusta mucho! Tengo que saber cuáles son las verdaderas intenciones de esa tal Rebeca. ¡Ya vengo! Bueno, ¿podemos olvidar el tema por un momento y sentarnos a desayunar? Don Gilberto está enamorado de ti. Ay, papá, ¿de qué estás hablando? Que es la verdad, Charito. Gilberto me ama. Ay, papá, ¿pero qué cosas estás diciendo? No, no es por ahí, por lo que yo estoy hablando, no. No es esa forma de amor que tú crees, no. Gilberto se ha enamorado de mi labia y verso florido. ¿De tu labia y verso florido? ¿Tú te acuerdas de las cartas que recibió Gilberto de la señora Rebeca? Ah, por supuesto que me acuerdas. Eran bastantes subiditas de tono. Bueno, Rebeca soy yo. Es decir, las cartas que recibió Gilberto de Rebeca no las escribió Rebeca, las escribí yo. Papá. ¿Pero cómo se te ocurre bromear con una cosa así, papá? Oye, ¿qué te pasa? No estoy bromeando, estoy hablando en serio. Rebeca nunca le respondió ninguna carta a Gilberto porque ella nunca recibió ninguna misiva de él. Papá, no puede ser verdad lo que me estás diciendo. Y lo que es peor ahora, Charito, en este momento Gilberto debe estar declarándole su amor a Rebeca. ¡Ya va! ¡Ya, ya! ¡Ay, cuánta insistencia! ¡Ay, quién será! ¡Buenos días, señora! ¡Aquí está su caballero de fin estampa! Buenos días, ¿en qué lo puedo ayudar? Todos los ojos que te ven, Rebequita. ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué galante! Usted es don Gilberto, ¿verdad? Dejemos de lado los dones y las doñas. Creo que ya nos tenemos la suficiente confianza como para tutearnos. Ah, bueno, Gilberto, ¿en qué te puedo ayudar? Puedes ayudarme a reanimar mi corazón. ¿Su corazón? ¿Se encuentra usted mal? ¿Le va a dar un infarto? Ya me infartaste con tus cartitas. ¿Perdón? ¿Cómo pudiste ser capaz de hacer una cosa así, papá? ¡Respóndeme! Es que yo solo quería alegrarle la vida a mi viejo amigo. ¿Engañándolo de la manera más vil? No, un momento, no lo estoy engañando. Bueno, tal vez sí, pero es por su bien. ¿Por su bien? Sí, yo quería darle una ilusión. Una falsa ilusión. Bueno, todas las ilusiones son falsas. Sabes perfectamente de lo que te estoy hablando, papá. Bueno, está bien, yo no debía haberlo esperanzado tanto a Gilbertito, ¿verdad? Pero es que me pareció justo y necesario. Ah, bueno, a mí no me lo parece. Es que él perdió a su esposa hace pocos meses atrás, a doña Nelly, y eso lo hizo sufrir mucho, muchísimo, ¿no es así? Bueno, sí. Bueno, entonces yo quería regalarle esta alegría. Y míralo ahora, Gilbertito. Después de haber recibido esas cartas, anda con una sonrisa en la dentadura. Una sonrisa que no le va a durar mucho tiempo, papá. No importa lo que dure, con que dure un solo segundo, ya está. Porque es un momento real, verdadero, sucedió de verdad. Y mira, cómo son las cosas, ¿no? Uno nunca sabe, de repente a Rebeca le gustan los hombres maduros y Gilberto termina llevándose el premio mayor. ¿Y qué pasa si a Rebeca no le gustan los hombres maduros? Pues... ¿No te pusiste a pensar en las consecuencias, papá? La verdad, no mucho. No, sí, es obvio. Don Gilberto va a quedar muy dolido cuando se entere que todo esto ha sido una mentira de tu parte. No, no, él sabrá comprenderme. Eso espero. Y si no es así, vas a tener que hacerte cargo de las consecuencias de tus actos, papá. Yo estoy dispuesto a enfrentarlas como un hombre, hija. ¿Qué cartas? Esas cartitas. Francamente no sé de qué me está hablando. Ya sé, te da un poco de vergüenza. Pero mira, Rebequita, quiero aprovechar la ocasión para hacerte una invitación. ¿Una invitación? ¿Sí? ¿A dónde? A dar un paseo en caballo. ¡Suscríbete al canal!